buenas qué tal bueno hoy toca vídeo consejo de la semana que estamos a viernes estamos a viernes a mitad de febrero ya hace nada hemos empezado febrero ya estamos a mitad y en nada te estoy dando el vídeo consejo del final de febrero bueno hoy quiero comentarte una cosita bueno bueno mira así con las vistas de ellos te voy a dar un vídeo consejo de hoy bueno y es que la mejor manera de comunicarte con tu perro que si no no puedo hablar o que hoy está hablando de mí o algo porque eso es los oídos el caso que me pica la nariz chicos aquí aquí vamos de aquí mori capitán papi venga chicos esto es muy importante para poder dejarlos sueltos para el hecho de que vengan loca que te vengan el segundo pero bueno los dos o tres segundos y 5 casos que si ves que necesitas llamarlos pues que tengas la confianza suficiente como para poder hacerlo bien lo que quería comentarte que me ha salido este previo ahora es que la mejor manera de comunicarte con tu perro es con el silencio ok esto muchas veces no sé no se entiende o muchas veces no no se practica porque nosotros somos muy habladores entonces como somos muy habladores nos comunicamos con el perro siempre hablando y hablando y hablando y ordenando ordenando y hablando y hablando y hablando y ordenando en verdad y cuando esté con alguien y le digo no hables a tu perro no comunícate de manera verbal o sea de manera gestual y con tu energía con tu proyección de la intención bueno esperar que voy a aguardar a estos mori bueno una ruta así el tema es que cuando yo vi cuando le digo a alguien que que se comunique con él a nivel energético y a nivel gestual o sea con tu lenguaje corporal simplemente la comunicación con tu perro cambia yo siempre digo que para que el comportamiento de tu perro cambie el primero que tiene que cambiar de comportamiento sobre todo a nivel de comunicación eres tú y la mejor manera es siempre el silencio y la calma la calma es imprescindible no te puedes comunicar con tu perro sin calma bueno te puedes comunicar con tu perro sin calma evidentemente pero me refiero que si tú quieres provocar la calma en el perro no te puedes comunicar con él como loca vale o como loco y eso es algo que veo mucho mucho muchísimo porque estamos acostumbrados a esto al ruido a las vocalizaciones a los gritos y evidentemente te voy a decir pues con niños da igual pero no no da igual si luego no quieres que tu hijo te salga así de gritón pues tampoco puedes comunicar con él así no pero con los perros es diferente en el sentido de que ellos no sé ellos no se comunican con nosotros tan tan verbalmente y evidentemente con nosotros no pero tampoco con sus congéneres el lenguaje principal de la comunicación del perro es la nariz es decir le pueden es pueden oler nuestras emociones las emoción cada emoción que nosotros tenemos segrega una sustancia un cambio químico en el cuerpo y ese cambio químico en el cuerpo es lo que el perro huele entonces calma silencio y paciencia cuando quieres conseguir algo de tu perro lo primero que tienes que tener es paciencia así que este es el vídeo consejo de hoy no quieras conseguir nada de tu perro gritando ni nervioso ni alterándote ni nada por el estilo si quieres conseguir que tu perro te entienda y que tu perro responda a lo que tú le estás diciendo y en cuanto tú cambias la manera esa es la clave del vídeo consejo cuando tú cambias la manera de comunicarte con tu perro tu perro automáticamente cambiará su comportamiento automático y si no comprobarlo ok nada no os digo nada más me voy para casa después del paseo y nada que tengáis muy buen fin de semana y a ver si no llueve o no hace frío adiós hoy